Marbella Ibarra Marbella Ibarra fue una persona muy importante en el deporte femenil de México, específicamente en el fútbol. Ella era una abogada que además con el dinero que ganaba de la venta de cosméticos creó el primer equipo de fútbol femenil en México que se llamaba Isamar FC. En el 2014 presentó un proyecto ante la directiva de los Xolos de Tijuana de crear un equipo de profesional femenil. Y fue aceptado, fue aceptado su proyecto y los Xolos les permitieron utilizar sus instalaciones, utilizar sus uniformes y se les pagó una inscripción a la Women's Primary Soccer League de Estados Unidos. La inscripción del fútbol femenil. Ya en el 2017 que se crea la Liga Femenil se regresan a México a jugar acá y de ese equipo salieron más de 140 jugadoras que ahora militan en diversos equipos de México. Ya empezada la Liga Femenil, Mar deja el equipo y crea la asociación de FemFood Sin Fronteras, de la cual sale la iniciativa de Ellas Juegan. Esta iniciativa busca darles recursos a chicas que no los tienen para que se prueben en distintos equipos del fútbol en México. Se les ayuda a pagar el viaje a distintos estados y que puedan probarse y eventualmente llegar a jugar en equipos profesionales. También les ayuda a que no dejen sus estudios, ya que las chicas aún no pueden vivir simplemente de jugar fútbol. Los salarios en el fútbol femenil son muy muy bajos. Entonces pues se les ayuda a que no abandonen sus estudios, a que tengan una carrera para que puedan vivir de eso. Ya que al no tener dinero pues muchas desisten. Hubo un caso de una chica del equipo de Atlas que decidió dejarlo porque pues no le alcanzaba ni para los pasajes, no lo que le pagaban. Y decidió enfocarse en sus estudios. Y Mar Ibarra siempre fue una persona que luchó contra eso. Siempre luchó para que las chicas tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en el fútbol. Tristemente ella desapareció el 19 de septiembre de este año, del 2018. Y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre con signos de violencia, con muchos golpes y amarrada con cintas de plástico. Y fue encontrada en Rosarito, Baja California. Este es uno de tantos feminicidios que ocurren en este país. Y al igual que muchos de ellos no se ha hecho justicia, la familia y la pareja de Mar no saben bien cómo va la investigación, qué fue lo que pasó. Se ha mantenido un silencio en la investigación de este feminicidio. Incluso la liga femenil nunca se pronunció al respecto. El equipo de Xolos tampoco se pronunció al respecto. La Federación Mexicana de Fútbol no dijo nada. Las que están hablando de esto ha sido efectivamente la familia de Maribarra. Carla Pérez, que fue pareja de ella por muchos años, también ha estado hablando y buscando que se haga justicia. Y muchas de las jugadoras de la liga femenil le han hecho homenajes, han hablado acerca de esto y buscan que se haga justicia. En especial, las que han hecho mucho han sido las chicas del equipo femenil de los Tigres. En el Clásico Regio, Monterrey contra Tigres, se le hizo un homenaje a Mar. Durante el juego de Chivas contra Tigres, también se hizo un homenaje a las chicas de la porra, llamada la U femenil. Convocaron a que la gente llevara globos blancos y se dio un minuto de silencio en memoria de Mar. Las chicas de Querétaro le hicieron la ofrenda de Día de Muertos a ella. Pero en cuestión de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga, Cholos no se ha pronunciado, no ha dicho nada al respecto. Cuando medios internacionales sí lo han hecho, el New York Times dedicó una nota a Marbella. O sea, varios equipos femeniles, incluido el Barcelona, han hablado de eso. Medios franceses, la Copa Mundial Femenil también se pronunció acerca de ello. Pero en México no lo hablan, las autoridades no han dicho nada. Incluso la familia no sabe qué está pasando, no sabe si se está avanzando o no la investigación. Y es muy triste que esto pase en México porque Mar es, como dije, Mar es una de tantas, de tantas mujeres que son asesinadas y no se les ha dado justicia. Sus casos quedan en el olvido, los agresores quedan impunes, no se hace nada. Y es algo que se debe, pues se debe luchar contra de eso. Se debe hablar de estos feminicidios, se debe hablar de estas violencias que viven las mujeres. Y no solamente las personas asesinadas, sino la violencia que viven las mujeres todos los días. O sea, violencia familiar, estos acosos que sufren en la calle, en el transporte, que no tengan esta igualdad en paga cuando se está haciendo el mismo trabajo, discriminación, volviendo como al fútbol femenil. Pues sí, esto de que un hombre sí pueda vivir del fútbol y en cambio las chicas no. Y en sus contratos, pues hay como cláusulas de no te puedes embarazar, sino ya no puedes jugar. Esto de que se excluye a las diversidades sexuales y de género no se les permite. No está como tal en un contrato, pero pues es mal visto que las jugadoras sean lesbianas, o sea, cosas así. Y Mar fue una persona que luchó contra eso. Ella misma era una mujer lesbiana y que siempre estuvo luchando porque las chicas tuvieran mejor paga cuando ella no recibía. Ella nunca recibió paga por lo que hacía. Ella no buscaba más dinero o cosas así para ella. Ella siempre lo buscó para las chicas que jugaban fútbol, para todas sus jugadoras. Y es muy triste que personas así sean silenciadas. Y como mencioné, que no se haga justicia. Que estas personas asesinadas, que estas mujeres víctimas de estos feminicidios no tengan justicia y se les olvide o que simplemente no se les haga caso, no se hable de hierro. Y es algo que debemos cambiar. Es algo que se debe cambiar en nuestra sociedad. buscar que las mujeres tengan igualdad, igualdad y que se haga justicia ante toda esta violencia que viven. Es algo por lo que debemos seguir luchando, por lo que debemos seguir levantando la voz para que casos como los de Marbella y como los de muchísimas mujeres en este país no queden sin un castigo, no queden impunes. Que se tenga justicia y que ya no pase. Y que ya no pase. Que las mujeres puedan vivir libres de violencia, vivir sin miedo. Es algo que se debe cambiar.